hola estamos en otro vídeo más y bienvenidos a otro vídeo hoy os traigo un vídeo de tuvo contra squad con isma un amigo mío de una hace un montón de tiempo hace 6 años por ahí que lo conozco y nos hicimos 33 kills una pasada de partidas y que nada espero que guste un montón dejar un buen like suscribirse nuestra chavalada y estoy ahora mismo en directo en twitch siempre hay en tilte que siempre hay en tilte tu a ver pero que es fácil limpiar tilte solo que ahora no estoy en plan esta me lo limpio si quieres voy aquí al jardín este bueno por hablar por hablar qué suerte ha tenido ese el tilte es muy easy limpiarlo solamente tiene que tocar las buenas armas qué coño me pasa tío madre mía qué coño Es el que estoy disparando, ¿no? Si, es un tiro ¿Quién detrás? Muerto Hay más gente en el medio también Un segundo, no tengo más Ah, qué chiste Habían dos de cincuenta Hay más gente en el medio, ¿eh? Le voy a rusar con esta mierda Vale Está blanco A un tiro Ese está a un tiro Ahí tiene un poco ahí, Marky, ¿eh? En el central No sé No, se ha matado ¿Dónde he disparado al otro lado? Mmm, tengo que curar Sí, lo veo Aguanta Easy Easy Loot Easy Easy ¿Quién es ese? ¿Vas a comprar a Heidi, tío? Sí ¿Está guapo o qué? ¿Eso qué significa? Sí ¿Boochit? Good shit La verdad La llevaba a ganar ahí En esa partida Bueno, hubiera ganado muchísimo Mucho Escúchame, me hubiera ganado una de pasta, tú Mucho 10.000 solo con esa partida Y luego hubiera quedado Más, ¿sabes? Más arriba Me han reventado Me han reventado Pero no se lo merecen Me lo ha follado No, tío No, tío Me han tocado un tryhard, ¿sabes? No hay un tryhard, ¿qué pasa? No tengo match, eh, yo Me han disparado a mí No hay gente de base Jajaja, que susto me has dado, cabrón Tira con la trampa esa, tú ¡Husquias! Cuidado que hay uno con el nuevo nip, pero te puede dar, eh Tengo un botico para ti Ven ¡Aaah! Toma, le he dado yo también Dame, 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 dame Está tomado por culo, eh Oye, Mark No sé por qué, pero es que lo veía, tú No Cabe por abajo, cabe por abajo, cabe por abajo Se está matando No, no pasa nada, vamos bien, vamos bien ¿Tiene el botico tú? No, dame, please A ver He visto la bala viniendo hacia mí, sólo te digo eso Hay gente aquí Exacto Muerto Bien hecho Un bidón, un bidón, un bidón, un bidón, no te tomes eso Vamos Lo guardo, yo diría de guardarlo, eh ¿Qué va? Te pones full, loco No, vamos a matar a todos los que hay, que si no se matan entre ellos Full tryhard, as fuck Tengo ya empat, eh ¿Dónde lo pongo? A rampa, a rampa Pero bueno, pero aquí hay gente por aquí abajo, eh Lo reutilizamos, ¿no? Hay un launch para allá abajo Va Abajo justo además, eh ¿Más solo? Sí Eh, grieta, grieta, vamos, vamos Vamos Tengo que estar así Tengo que estar así Necesito Y lo voy a asistir No hay más De la que no te va a leer No hay más Y no hay más No hay más En fin No hay más En fin No hay más No hay más No hay más ¿Es bueno? Esto no está donde sea No hay más Mía, mía, se están peleando ¿Dónde? Ah, sí En Casa Roja, ve tú a Casa Roja Hostia, tú la se lia, se lia aquí Guay, tengo tu mala posi Me he caído No, no te habré cargado esto, ok Más gente, eh Que son trejar esta gente, eh ¿Muerto es todo? No sé, estoy reanatando Entonces no Mira, aquí hay otro No tengo ganas de construirte, tío No, me matan, me matan Madre mía Madre mía, tú Es la gente, tú Es la gente, Marky Los minis Muerto Tío, tengo un 50 para ahí No Minis aquí y un 50 te dejo No he entendido nada de lo que ha pasado, sinceramente Tienes aquí, eh Voy Cuántos timos había Porque me he saturado yo Con tanta gente Tenemos gente yo aquí Ayuda Espérate, espérate, espérate Aguanta, aguanta, aguanta Tengo el arma sin recarga, loco Y sin vida No, no han encerrado, tío ¿Muerto ese? No ¿Dónde está? Arriba Con lanzacohete Muy bueno, eh Gordo Ah, mira Pamea más No, eso me quedan Un poco allá Lo que no No tengo cura ¿Hay venda o algo? ¿Hay gente? Ah, tu puta madre Eh, eh, eh Gente, eh No, no tengo Ni he visto un bote, eh Hay gente aquí en el W En el W Vale Vale, estos son dos Y son botardos Lo tengo yo aquí conmigo Y otro está aquí abajo Bueno Más gente Los últimos están en ese GG Tú, qué pecha de aquí el loco La que se ha liado Zumbado Bueno Yo la que salía aquí en Salty Te lo juro que No, no entendía Y yo antes de Antes de caer en Salty Bueno, no hay gente en Salty, eh Joder Mira, un botico ahí Tú, me lo meto Por si acaso Ah ¿Están detrás? Cuidado, cuidado, cuidado No muera, eh Juega safe Ahora voy 33, gane Qué malva, tío No se puede hacer eso ¿Cómo? Lo de editar y... Y deseditar rápido Ya... ¿Cuántas kills? 33 9% 2% 23% 20%